Entro al cuarto de mi tío, todo andaba muy normal, de repente cerró la puerta y me dijo mi tío que no fuera a gritar Entro a la casa de mi tío y él me empieza a mirar fijo, él después se me acercó y lo único que dije fue tío no